hasta regalaba metía solicitud que era diferente o ahora no está porque antes 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 casi que un solo dueño era una sola persona era dueño de montonazo entonces ya le da como una esquinita no es nada esto entonces hasta le decían lo que trabajaba nombre agárrese y usted llegar lo que quiera y ya porque imagínese había una como le digo barranca era como una barranca de eso hacia de sol y metieron máquina y todo arreglaron más y dijeron que iban a meter solicitud allí donde logró una tía mía varios dos días lograron ahí fíjese y metieron pero ahí era diferente pero ahora ya no mucho es que a la barra y es que lo que te gusta la barra pues era más caliente aquí no hay vegetación es seco en la tierra no porque la fundación a la verdad que fuera chivo que comprará en la barra no te digo metido te digo estoy hablando con camas me damos la misión de que salga robo no después va a ser esto no desastre o nada pero estorbo para algo la rodamos con la condición que vos te pongas ahí enfrente y a ver qué pasa a mí la detiene démosle a ver si sobrevive no a ver qué pasa a ver si le pasa como la cargatura que está no lo ve lo que quiere hacer los dos inventistas querés hacer negocio la señora que cuidaba a la niña chila es la abuela la abuela la mamá de búte porque ella no me quiere porque no se oscilla de tu papá y que usted no tiene que ser resentida no la cuero pero yo si yo siempre venís con ella la única que le digo así era a mi mamí chile usted tiene que querer la venía a ver cuando era tu vista a tu bisabuela venía de la y todo eso hasta la abuela mire usted sea como sea no importa usted tiene que crear su familia y si pasamos y si pasamos ahorita le decía de abuela vamos a ver la dañadora de mira bien tranquila por eso que vos buscar la comunión con ella pues vaya abuela de parte de papá y ahí vivió la ibáñez se acuerda que cuando fuimos a la ibáñez yo les conté de una casa de palmas que ellas tuvieron ahí vivían supuestamente dice mami solo es rencorosa anda oiga es la que habla que no quiere al papá ajá viene a hablar los abuelos de parte de papá van a un pañalita con uno pero como usted obvio vaya conmigo entonces Bessy para qué queremos irnos a la barra así yo le estaba diciendo que yo me a mí si me gustaría que algún día usted compre en la barra porque yo me acuerdo que antes cuando íbamos a la barra íbamos a la bocana se acuerda y luego en la bocana la compraron y que ya no nos dejaban entrar y a nosotros nos gustaba ir a la playa entonces usted compre la bocana para poder ir todos los días sí, yo digo que sí pero sí, antes íbamos y hacíamos fogatas a la orilla de la playa mire con todos los del canal pero ahora usted compre la bocana y ahora usted no nos deja entrar a ellos pero antes estaba hablando de antes que eran libres decís al paso no te... no aunque sea un pedacito comprar a la orilla de la playa lo que te quiero decir es que para hacer fogata y todo lo que hacíamos allá y también aquí se puede no terreno vaya, ajá, exacto es lo que estoy diciendo yo que para la playa ¿cuál es la diferencia? las olas porque no te bañabas ibas a hacer lo mismo que harías acá al campo a cocinar en el campo ajá, algo que se puede hacer aquí ajá, algo que se puede hacer aquí pero es que la playa es la playa para que le dijera que fuéramos ahora a hacerlo pero nos vamos a ir para allá entonces no se puede sí ajá mañana nos vamos a ir pues sí, hija pero estamos dando las 3 de la mañana 2 y media ajá me refiero ahora es porque no vamos a querer desvelar ahorita y levantarse mañana a esa hora ajá, eso imagínese que así no duermo así 2 y media es bien raro si uno no ve la luz del día no dice ajá dice como que lo siente como que es ahora todavía vaya se acuerda que nos muertos de nosotros cama nosotros no sentimos si es de ah, 7 días a noche 7 días a noche ajá no, a mí me toca levantar a Henry para que vaya a hacer ejercicio pues va Henry ajá por la alarma nomás me toca apoyarle las noches para que le levante yo la heidi yo la levanto y no nos pueden sentir yo puedo decir yo levanto a la Yandy eran restimones pasajeros tía, mire, papi yo estoy robando jocote un terreno de camarombo tú me corté jocote ajá, pasa pero pregúntale a ella porque vaya chingles si en este caso el palo está aquí y el fruto sale al lado del terreno el jocote es mío del dueño del terreno me está robando jocote si yo le meto el dedo en el en la nariz vaya a ver si te lo voy a poner así si un pato pone un huevo en la frontera de El Salvador con Guatemala ¿a quién le queda el huevo? le queda al pato no si un pato pone el huevo exactamente en la línea de Guatemala y de Honduras ¿a quién le queda el huevo? a la línea a la línea ¿a quién le queda? el huevo ¿a quién le pertenece? ambos ambos si el pato pone el huevo en la mitad de la frontera en la línea divisoria de cada país entre Honduras y Guatemala ¿a quién le queda? el pato no pone el huevo ¿a quién le queda? a la mitad mire por el viejo a la línea divisoria a la línea divisoria no, no, no yo lo digo yo es la situación no, no no, no no, ya dijeron pero bien pero vamos a ver si ya escuchó ¿verdad? ¿a quién le queda? ¿a quién le queda el huevo? no, nadie ¿por qué? porque el pato no pone ¿y quién pone el huevo? la pata hasta ahorita la pata no pone el huevo la pata bastante estoy probando mi prima te felicito que no querés estudiar bachillerato porque para ser bruta mejor quedate como estás no, pero mire lo chistoso felicidades buena edición lo chistoso que dice a nadie y hasta después le dice le dice papi chuga y es ¿a no? ¿qué fue que te dijo? yo le dije ah, el memo esa es tu prima y ella es peor que mi hija qué pena que sea mi prima es como que le preguntemos a Andrea mire el patito mire le mató la tostada viejo la tostada está de plátano ¿qué pasó? mira yo le mató la tostada ¿qué le pasó a esta tostada? a ver si te lo cuento de verdad y no es paja es esto venado 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 pero lo bueno también es venado después en un medio viento y que pena que sea mi prima y boom diablo no saben no anden peleando hombre entonces en este caso de quién es el palo a usted o al dueño de ellos siempre pero uno por respeto dice ¿me puedo regalar los cortes de la rama que pasan a mi palo? si yo le meto el dedo en la nariz porque la nariz le pertenece a usted ¿de quién es el dedo? el dedo sería suyo vaya entonces ajá es de ella el palo es de ella vaya si te meto el dedo en el ombligo ya ya permiso ya puede pedir permiso cada vez que nos estamos así ¿a dónde es que viva la abuela de aquella? ay puede que aquí puede que pase la acción hola abuela permiso permiso ¿será que podemos pasar? podemos pasar abuela ¿a qué la vamos a pasar tía? con permiso permiso ¿qué vamos a pasar? permiso tía ¿cómo estás? todo este ratajal de sobrino ah pues sí viendo la novela estaba ¿a tu hermano? ajá pero era colocho ¿no? sí como colocho y mira para el americano ah ¿de aquí? aquí ¿quién no era maguey? ¿quién no era maguey? ¿quién no era maguey? ah la bonita ah y qué a saludar ¿quién? ¿quién? voy a regresar ¿quién es? va a saludarla de verdad va a darle la mano y decirle mucho gusto querida socia y que no vivía en maguey el mexicano este carro se parece el de la sede ahí estamos pero mire va que no fue a vivir allá a la casita ¿qué le pasó? no te voy a contar porque es chambre pero preguntarle de él allá viene LULU LULU por amor por amor estoy viendo en los Estados Unidos dejó todo allá ay no lo que hace el amor va a gente está muy bien tortuguita tortuguita eso quería hacer tortuguita ¿qué es? tortuguita no lo quería llevar a ver ahí tiene la vez si como que no es más fácil pero tortuguita hace eso por vos tortuguita lo mismo quería hacer no chepe lo mismo ha hecho pues por amor se ha venido a vivir a salvador por amor ojalá que el mexicano sea su victor de El Salvador cuando cae y me confiere a mí y me vayamos entonces él no tiene a la vez si está viendo como quien dice por 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 ¿qué es?